¡Suscríbete al canal! Expreso, americano, mocha, latte y muchos más. En estos días de lluvia, disfruta de las mejores aguas aromáticas y tés calientes. Deleítate con la variedad de cocteles con o sin alcohol y disfruta también de sus jugos y batidos naturales. Son deliciosos. En Tairona Café también podrás encontrar tortas y rollitos de canela que son una sensación. Ubícalos en la calle 7, número 713 del centro de Fusagasugá. Tairona Café, la Casa del Colibrí, es un lugar para soñar. Tres y siete minutos de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos a sus tardes de café desde Tairona Café, la Casa del Colibrí, en la ciudad de Fusagasugá. Un lugar donde nosotros podemos venir a compartir con nuestros amigos, con nuestros seguidores también y, por supuesto, con nuestros funcionarios públicos. En Tairona Café hay vitrina para todo lo que usted necesite hacer. Reuniones de trabajo, reuniones con amigos, entrevistas como esta que usted va a disfrutar ahora mismo y que forma parte de nuestra tanda de entrevistas en celebración de nuestro segundo aniversario. El próximo 20 de julio, Tairona Café celebrará su segundo aniversario en la ciudad de Fusagasugá. Y, por supuesto, que nosotros no debemos dejar de aprovecharle la oportunidad para conversar con el alcalde del municipio Jairo Hortúa y abrir así este maratón de entrevistas que vamos a preparar para ustedes de este lugar bellísimo, único en Fusagasugá. Es la Casa del Colibrí, Tairona Café. Si usted quiere saber, porque muchas personas me han preguntado por qué la Casa del Colibrí, porque el colibrí es emblema de paz. Es decir, Tairona Café es la Casa de la Paz en la ciudad de Fusagasugá. Muy buenas tardes, alcalde. Bienvenido a Noticias Día a Día y a Tairona Café, su casa. Hola, Luis. Un abrazo muy especial para ti y para todos los que están viviendo en este momento. Alcalde, importantísimo que esta tarde en una entrevista relajada, acompañada de todas estas delicateses que nos han preparado acá en Tairona Café, en compañía de este delicioso café filtrado con un método francés, pero el café es propio de Fusagasugá. Es de las veredas de Guavio, Guavio Alto y Guavio Bajo. Enviamos un saludo a todas nuestras mujeres caficultoras, a los trabajadores de la tierra también en esta importante vereda de Fusagasugá. Y sus productos están acá. Importante hablar de Fusagasugá, de estos aportes, alcalde, de cómo se ha manejado esta dinámica económica en Fusagasugá. En este primer semestre de año que acabamos de culminar y los trabajos que se están adelantando para esta reactivación económica, que también es sumamente importante, ya lo habíamos conversado con el gobernador Nicolás García Bustos, en otras ocasiones lo habíamos conversado con usted. Pero, ¿cuáles son esos grandes logros que estamos evidenciando en la Ciudad Jardín de Colombia? Bueno, lo primero es que al encontrarnos con una pandemia significó que el gobierno tuviera un gran reto por delante. Una pandemia cambió totalmente los planes que teníamos, hizo que la concentración de recursos se nos fuera para otro lado. O sea, plata que iba para proyectos, tocó recogerla y mandarla para la pandemia, pero aquí estamos. Y en el momento en que las estrategias del gobierno nacional permitieron abrir palatinamente la economía, nosotros la abrimos. Recibimos, de alguna manera, mucho malestar de sectores económicos a los cuales han recibido muy duros golpes. Y por eso hoy, digamos, la decisión que tomamos por el bien de nuestra economía, por el bien de las personas, es comenzar a trabajar también para que la economía se reactive nuevamente. Una muy buena noticia. En la pandemia, el año pasado, se crearon más de 2.000 empresas. El objetivo nuestro es saber a esas empresas cómo pueden seguir creciendo, cómo se pueden fortalecer y cómo pueden generar muchísimo más empleo formal. Unido a ello es crear una estrategia llamada Estrategia Fusakasuga Nuevo Amanecer. Una estrategia en la cual educamos a más de 3.000 personas durante la pandemia, o hemos estado educando a 3.000 personas, sobre todo en temas como mercadeo, publicidad en Internet, manejo de ventas por Internet, creamos una canasta campesina especial para que los campesinos pudieran vender directamente. Con la gobernación y la alcaldía, unificamos 800 millones, que nunca se había hecho antes, para darle a microempresarios de Fusakasuga. Creamos la página Nuevo Amanecer, en la cual los comerciantes de Fusakasuga pueden vender por ahí sus productos también. También, aparte de eso, hemos hecho estrategias, por ejemplo, con las personas que venden artesanías, que estos fines de semana pasados han estado en los diferentes centros comerciales vendiendo artesanías. Hicimos una alianza con artesanías de Colombia muy importante también. Creamos el Cluster de Viveros, que es una estrategia que va a ser fundamental en los próximos años en Fusakasuga. Ahora, ingresamos muchísimo dinero a la economía en obras públicas que van a comenzar a generar muchísimo más empleo. Importanteísimo, alcalde, que en este lobby que se hizo durante el primer semestre, sabemos y entendemos que fue un proceso bastante marcado por la pandemia, pero que llegó un momento, alcalde, donde ya decimos, donde las administraciones, tanto locales como departamentales y locales, dicen basta. Ya la pandemia debe pasar a un plano sumamente importante, porque sigue la pandemia, pero ya debemos empezar como paulatinamente y despertando a ese sector para que no entre la economía en una nueva recesión, más de la que ya estaba. Y se hicieron muchos proyectos para Fusakasuga, sumamente importantes. Algunos de esos proyectos nacieron en esta casona, muy bonito proyecto, que es la reconstrucción y la reparación de estas casonas en Fusakasuga. Eso ha dado mucha tela que cortar. La gente está participando mucho de este proyecto. Disfruta los colores o los nuevos colores que tiene Fusakasuga. Aprovecho para saludar a mis amigos de la Academia de Artes de Fusakasuga, el maestro Juan Niño, André Santana y Alejo Martínez, que tienen pertinencia también en este proyecto. También, hablando de economía, quiero saludar a su secretaria de Desarrollo Económico, la doctora Marisol, que también ha estado presta y consecuente a este proyecto, Marisol Ruiz, y la alcaldía en pleno, los concejales del municipio de Fusakasuga, Carlos Hernández, a la administradora de Tairona Café, la doctora Ángela Caicedo. Son muchos proyectos para Fusakasuga que son sumamente importantes, que se engranan a estos proyectos también que vienen desde la alcaldía, como son las canastas campesinas, las ferias artesanales. Vemos también que grandes espacios como el Centro Comercial Jardín, se ha prestado parte de sus instalaciones para una exposición artesanal. Eso es bonito porque entre la unión de todo el sector, podemos conseguir cosas positivas para Fusakasuga. ¿Cómo vamos a amalgamar, alcalde, y cómo vamos a buscar más recursos para este segundo semestre y poder decir, la alcaldía va a seguir incentivando y proponiendo estas alternativas porque tenemos que salir de este desmejoramiento económico para no llamarlo de faul económico que nos ha dejado la pandemia a todos? Porque no es solo Fusakasuga, es todo el país y el mundo. La pandemia ha permitido algo muy bueno y es que hemos vuelto a poner a hablar el sector privado con el sector público y con la academia. Por eso creamos el ecosistema de emprendimiento del Sumapaz, algo que es muy importante que va a comenzar a cambiar porque los viveristas estaban por un lado, el gobierno por otro lado, las universidades por otro lado. Entonces, este es un espacio donde nos unimos, nos sentamos y hablamos de qué es lo que está pasando. Y ahorita con la creación de la provincia administrativa y de planificación es una gran oportunidad para tomar decisiones en conjunto. Por ejemplo, esta iniciativa de cambiar las fachadas del parque principal fue un diálogo entre lo público, entre lo privado, que es muy importante y que está generando mucho desarrollo, una ciudad que está totalmente diferente y falta un más. Hay un hilo conductor de todo esto. El hilo conductor tiene que ver con la recuperación de lo que nosotros somos, de la cultura, de nuestro sentido de pertenencia. Por eso recuperamos el Chorre Padilla, por eso recuperamos las escaleras en la Comuna Norte, por eso estamos trabajando en recuperar la Aguadita, por eso estamos trabajando en recuperar la Casona Tierra Grata, en recuperar la Casona La Venta, en recuperar la Casona La Tulipana, por eso estamos trabajando también en hacer un museo de la ciudad, por eso estamos trabajando también en comenzar a construir el gran centro de integración social donde quedaba el antiguo ancianato, que va a ser un lugar donde vamos a unir, a quedar con una sala de cine al aire libre, una cosa espectacular, para que los niños tengan esa oportunidad. Eso se hace porque el hilo conductor de todo eso es recuperar el sentido de pertenencia, que la gente vuelva a querer Fusa, por ejemplo, el Parque El Coburgo, que también estuvimos reuniendo esta mañana para ver qué estrategias nuevas tenemos, el objetivo es mirar cómo lo mejoramos. Esto forma parte de una gran estrategia que busca una recuperación integral de la ciudad de Fusagasugá. Por ejemplo, hay que aplaudir esta iniciativa del sector cultural de Fusagasugá, del sector privado, también de la economía, que unieron esfuerzos y están regalándole a Fusagasugá a todos los ciudadanos y a los visitantes también una ciudad un poco más pintoresca. Basada también en otras experiencias, como experiencias del municipio de Onda, también en Girardot, traemos experiencias de Girardot, que es un importante municipio de Cundinamarca, Villa de Leiva, también trae importantes aportes a todo esto que se viene y son fases de este proyecto que es sumamente importante para Fusagasugá. Alcalde, son dos años de Tairona Café, son dos años de historia que queremos compartir con usted, son dos años de crecimiento que queremos también celebrar con nuestras instituciones y con nuestros seguidores. ¿Qué tal le pareció este primer dulce que nuestras amigas de Tairona Café? Quiero saludar a Yulisa y a Fernanda, son dos compañeras de Tairona Café que siempre nos reciben y en lo que le dije, va a venir el alcalde, me dijeron, el alcalde tiene que probar todos nuestros productos, o sea que es un reto, vamos a irnos con el azúcar un poquito alto de acá. Son dos años de Tairona. Ese es el reto, además que un alcalde va a muchos lugares y la gente con mucho cariño nos ofrece cosas y nos toca a veces, pero está muy rico, está muy rico, de verdad, es una gran apuesta para que la gente, una parte de las raíces del Sumapaz es su tradición cafetera. A pesar de que hoy no seamos tan cafeteros como lo son otras zonas del país, Fusagasugá y la región del Sumapaz en los años 30, durante todo el siglo pasado, fue una de las regiones más cafeteras de todo el país. De las haciendas más antiguas del país están ubicadas acá en Fusagasugá. Tenemos un reto acá de Tairona Café, quiero aprovechar también el momento para saludar a la Federación Nacional de Café, que ayer amablemente nos enviaron un pequeño presente acá a Tairona Café, souvenirs que nos hicieron llegar por el Día Nacional del Café y nosotros estamos muy contentos de que nos hayan tomado en consideración. Por acá estoy viendo también que se acerca doña Fabiola, bienvenida a Tairona Café, muchísimas gracias. Y también a la doctora Adriana Pavón, del Banco de Alimentos y la Oficina de Solidaridad, bienvenidas a su casa Tairona Café. Y qué importante, porque estos materiales que utilizamos, por ejemplo, estas moras que usted acaba de degustar en una deliciosa torta, son moras de nuestra región. Importantísimo que también nosotros apuntemos al desarrollo económico de nuestra región. Y por acá, nuestras queridas amigas de Tairona Café le colocaron un rollito de canela. Yo creo que usted me ayuda con esto, ¿por qué? Y eso forma parte de la celebración de Tairona Café. Lo puede llevar alcalde. Muchas gracias, ¿no? Se lo comparto. Importantísimo que nosotros conozcamos lo nuestro. Invitarlos también a que puedan venir a Tairona Café, la Casa del Colibrí en la ciudad de Fusagasugá. Está ubicado en la calle 7, número 713 del centro de Fusagasugá. Y vamos a llenarnos de cultura, de historia y de toda la paz. Aquí promovemos la cultura de la paz en Tairona Café. Y hablar, dentro de todo este agradable ambiente que hemos dispuesto para usted, señor alcalde, de otras cuestiones sumamente importantes para el municipio. En el primer semestre del año se habló muchísimo, muchísimo de la inseguridad en Fusagasugá. Este fenómeno de inseguridad, que muchos llaman como percepción, es una situación que no escapa de la realidad de todas las sociedades colombianas y latinoamericanas, porque muchos de estos delitos son muy típicos y nacen de la intolerancia. Se desarrollaron estrategias muy importantes y hemos visto que ha bajado, ha mermado. Particularmente este servidor, Luis Enrique Hurtado, mantuvo comunicación con el secretario departamental de gobierno, doctor José Leonardo Rojas Díaz. Y sí hay un descenso para Fusagasugá en materia de inseguridad. Es decir, paulatinamente vamos siendo una ciudad más segura, Fusagasugá. Hay muchas cosas que resolver, sí, pero sí se está promoviendo y se está sintiendo esa tranquilidad. Nuestros seguidores sé que van a empezar a comentar que dónde, bueno, en Fusagasugá. Hay que evaluar las estadísticas. Se evalúan 22 tipos penales y Fusagasugá logró bajar su incidencia en 20 de ellos. Eso es un buen número para la ciudad de Fusagasugá. Se desarrollaron estrategias que van orientadas al mejoramiento del espacio público, a recuperar zonas de interés y de convivencia para Fusagasugá. Solo tenemos una mora en violencia intrafamiliar y en abuso sexual, Fusagasugá. Y está creciendo mucho el delito cibernético para Fusagasugá. Esto es importante que se diga y se aclare. Alcalde, ¿cómo vamos a mejorar la seguridad en Fusagasugá durante su primer año y medio de gestión? Siempre se habló de los grupos Fusa y se habló de una aplicación que llaman Fusagasugá. Pero hemos visto que ha pasado el tiempo y se han desarrollado otras estrategias, pero estas siguen en mora. ¿Qué ha pasado con estas dos estrategias que vienen desde la gerencia en la Secretaría de Gobierno del doctor Miguel Peña? Y ahora tenemos a Luis Daniel Peñalosa bajo otros esquemas. ¿Cómo vamos a sortear esta situación en materia de seguridad? Digamos que la seguridad tiene que concebirse de manera integral. Entender que la inseguridad tiene unas causas también. Por ejemplo, una de las comunas que más tiene alta incidencia en violencia intrafamiliar es la Comuna Norte. Pretender que en la Comuna Norte únicamente vamos a mejorar la seguridad poniendo policías o castigando a las personas es totalmente equivocado. Aquí el objetivo tiene que ser llegar con más política social. Y por eso es que vamos a hacer la gran apuesta del Centro de Integración Social y Cultural de la Comuna Norte. Que va a ser un lugar que va a permitir, digamos, que sea un espacio de encuentro entre la ciudadanía. Prevención. La violencia intrafamiliar es... O sea, detectar la violencia intrafamiliar a tiempo evita casos de drogadicción, posiblemente casos de maltrato intrafamiliar. Entonces, hoy les quiero decir que lo tenemos que hacer. La participación ciudadana es fundamental. Es cierto que hemos quedado en la meta de los grupos FUSA, que significa Fuerza, Unidad, Seguridad y Acción. Pero tenemos todo el compromiso, todo el compromiso para poder trabajar, para poder volver realidad estos grupos. Y ya estamos trabajando para que este año ya aumentemos estos grupos FUSA, que son una especie de frentes de seguridad y que me van a ayudar a mí a fortalecer la presencia, la comunidad y la fuerza pública. Aumentamos, como ustedes se dieron cuenta, el parque automotor, pero aún faltan unas partes. Vamos a hacer un arreglo total de las cámaras de todo FUSA, tenemos unas que no están funcionando en este momento, vamos a arreglarlas. Vamos a fortalecer también el CTP, vamos a aumentar pie de fuerza, después les digo exactamente en cuántos son informados. Y eso me va a ayudar muchísimo a tener la capacidad de poder responder con más fuerza, sobre todo en algunas zonas de FUSA, que hoy tienen algunos problemas. La comuna norte y nororiental de FUSA, prioritaria, la comuna suroccidental también se tiene que cuidar mucho en este marco de reactivación económica, ya están abriendo con más fuerza, con más periodicidad los sitios o establecimientos nocturnos, y sabemos que estos episodios de intolerancia también nacen de estos lugares, entonces hay que mejorar el patrullaje en esa zona. Alcalde, vamos a una primera pausa comercial, saludando a nuestros amigos de Tairona Café, la casa del colibrí en la ciudad de FUSA, GASUGÁ, y al regreso vamos a hablar de las obras, importantísimas obras que vienen para la ciudad Jardín de Cundinamarca. Vamos a hacer también un paseo por el turismo de FUSA, GASUGÁ, vamos a hablar de turismo porque necesitamos que se hable de turismo en FUSA, GASUGÁ. Ustedes sé algo muy importante, desde los años 30 FUSA, GASUGÁ fue potencia cafetera. Nosotros hemos hecho una investigación y la industrialización del café en Colombia nació en FUSA, GASUGÁ. Entonces hay que empezar a hablar de FUSA, GASUGÁ como la ciudad Jardín y del café en Colombia. Entonces estamos haciendo muchos, muchos trabajos para ofrecerles a ustedes estos contenidos que son sumamente maravillosos. FUSA, GASUGÁ es la cuna de una orquídea única en el mundo y eso nos debe llenar de orgullo. Está en nuestro maravilloso Cerro Pico de Plata, en nuestras veredas rurales. Importantísimo el apoyo a las veredas rurales. Y le doy todo este abre boca porque al regreso vamos a hablar de la infraestructura vial. Vienen más de 30 placahuellas en el segundo semestre de año, de acuerdo a lo que hemos conversado. Y estas placahuellas van precisamente a beneficiar la movilidad o la infraestructura vial en nuestras zonas agrícolas y nuestras zonas rurales. Vamos a saludar a nuestros amigos de Tairona Café, la Casa del Colibrí en la ciudad de FUSA, GASUGÁ. Y al regreso hablamos de ese tema. Reúnete con la persona especial en el lugar ideal. Tairona Café, la Casa del Colibrí en FUSA, GASUGÁ. Allí encontrarás café en todas sus presentaciones. En estos días de lluvia, disfruta de las mejores aguas aromáticas y tés calientes. Deleítate con la variedad de cocteles con o sin alcohol y disfruta también de sus jugos y batidos naturales. Son deliciosos. En Tairona Café también podrás encontrar tortas y rollitos de canela, que son una sensación. Ubícalos en la calle 7, número 713 del centro de FUSA, GASUGÁ. Tairona Café, la Casa del Colibrí, es un lugar para soñar. Y yo sé que a lo largo de toda la historia de Tairona Café, han venido muchas personas a aportar a nuestros procesos. Quiero aprovechar para saludar a Mary Espinosa, de la vereda Guavio. Importante nosotros también destacar ese trabajo que hacen estas mujeres. Y al maestro Andrés Santana, Juan Niño y Alejo Martínez, de la Academia de Artes de FUSA, GASUGÁ, que también funciona acá en la Casa del Colibrí, en la Casona Tairona. Importantísimo trabajo que estamos haciendo en beneficio de los niños de Guavio. Y aquí quiero aprovechar para saludar, que la tengo al frente, detrás de cámara, a la doctora Adriana Pavón. No tuve la oportunidad de agradecerle en persona. Voy a aprovechar este momento por ese enorme apoyo que nos hizo. Esos niños se fueron contentísimos de acá, de la Casona Tairona, en FUSA, GASUGÁ. Muchísimas gracias por su aporte, por su cortesía y por siempre estar presente en cada uno de estos proyectos que nosotros, los que trabajamos desde la solidaridad y desde la unión para resolver nuestros problemas, siempre participamos. Doctora, muchísimas gracias. Jairo, hablamos de las veredas de FUSA, GASUGÁ, que siempre están dándonos aportes, enriqueciendo la economía de FUSA, GASUGÁ. Esos son nuestros trabajadores del campo, en su mayoría, los que nos garantizan que hoy estemos disfrutando de este delicioso café. Ustedes, esa bebida maravillosa que también le han colocado acá en Tairona Café. Nuestras fresas son propias del Sumapaz. No vienen de otro lado. No son de Boyacá, no son de Bogotá, no son de... Son del Sumapaz. Estas fresas que tenemos en este dulce que le acaban de compartir aquí en Tairona Café. Vamos a hablar de las placas huellas, esta respuesta que ya era una necesidad. Y de acuerdo a la información que manejamos, sabemos que este año se dobla el número de placas huellas que quizás se construyeron en el periodo de gobierno anterior. Son 30 placas huellas que vienen para FUSA, GASUGÁ y van orientadas a las comunidades rurales. Vamos a hablar un poco de este proyecto. Sí, de parte de la gobernación exactamente 22, entre el IDACO y el ICÚ. Y vamos a hacer unas obras que se llaman Obras con la Fuerza de la Gente. En la cual la comunidad, por entonces vamos a impactar gran parte de las veredas de FUSA, GASUGÁ. Estamos muy contentos, sabemos que las necesidades son muchísimo más grandes. Pero estamos convencidos totalmente de que estos placas huellas van a comenzar a cambiar la vida. En las veredas del sur, en las veredas del norte, en las veredas del oriente, el occidente y el suroccidente vamos a hacer intervenciones en todos los corregimientos que existen en FUSA, GASUGÁ. Y eso va a ser muy importante porque esta inversión es grande. Y aparte de eso estamos trabajando en un proyecto por más de 2 mil millones para veredas del sur, una placa huella gigante que casi tiene 2, 3 kilómetros, que va a ser muy importante. No la hemos gestionado todavía, pero estamos trabajando para su gestión. Y eso nos va a ayudar muchísimo porque el campo necesita muchas vías. Entonces es un gran logro, obviamente con la ayuda del gobernador de Cundinamarca, de la doctora Nancy Balbuena, del gerente del IDACO también, un agradecimiento muy especial. Y a las juntas de acción comunal que trabajaron, a los funcionarios de la alcaldía que hicieron posible esto. Y bueno, seguimos trabajando, sabemos que falta aún más. Nosotros el otro año esperamos aumentar también los recursos que se van a gastar en obras con la fuerza de la gente. En el tercer y cuarto año para llegar a más lugares, o sea, comenzar a hacer una mejora sustancial de la infraestructura. Pero aún así, aún con esas inversiones que nosotros hagamos, no vamos a terminar supliendo todas las necesidades que se... Porque son muchas, alcalde, pero quizás sí dejamos un gran avance para Fusagasugá, que ya debe dejar de concebirse como un pueblo. Fusagasugá sigue creciendo, se está transformando muchísimo en materia de infraestructura para vivienda. Son muchas más las personas que vienen a Fusagasugá a sentar su residencia. Trabajan en Bogotá, pero quieren vivir en Fusagasugá. El trayecto es sumamente largo, aproximadamente una hora y media, por decir una cifra, incorporando las situaciones de movilidad que puedan presentarse para llegar a la capital del país. Pero miran en Fusagasugá ese vividero, ese lugar con los climas ideales para establecer su residencia. Hay que pensar en una Fusagasugá que apunte a brindar esas herramientas y ese crecimiento a nuestros amigos que pueden venir de Fusagasugá, de Bogotá, sin desestimar también las necesidades que tiene el propio pueblo o los nativos de Fusagasugá y de esa región administrativa que usted viene conversando. Alcalde, importantísimo hablar de ese tema también. Ya vemos que las placas huellas se van a consolidar, se van a cristalizar este año. Otro proyecto importantísimo para Fusagasugá que va a brindar áreas sumamente armónicas y agradables es el Parque Zonal de la Comuna Suroccidental. Otra joya para Fusagasugá que en lo que esté listo, el Hospital Regional para el Sumapaz también van a ser obras de envergadura y que quizás se vienen comentando desde hace mucho tiempo pero fue en este periodo con la fuerza de la gente donde se sentaron las bases para la construcción de esta megaestructura en materia de infraestructura para la recreación refiriéndome al Parque Zonal y en materia de infraestructura para la salud refiriéndome al Hospital Regional. Vienen varias obras que van a comenzar muy pronto. El hospital tal vez no se comienza a construir en este periodo de gobierno pero el gobernador se comprometió y pues obviamente está trabajando muy fuerte y le agradecemos mucho para que el hospital quede adjudicado en este periodo de gobierno. Por otro lado, el Parque Zonal del Occidente, digamos, de la ciudad, del Sur Occidente que va a ser muy importante, pero también estamos trabajando en el Parque de las Generaciones que también es fundamental, pero también estamos trabajando en el Camino del Cuja también estamos trabajando en la Casona Tierra Grata que esperamos que comience este año su ejecución también estamos trabajando en la Casona La Venta que estamos hablando con los propietarios para poder llegar a un acuerdo pronto este camino, si usted lo mira desde abajo, Camino del Cuja, Casona Tierra Grata, Casona La Venta ciclorruta que estamos haciendo en este momento, que va a continuar, el objetivo es en los cuatro años traer esa ciclorruta al centro de la ciudad también implica la recuperación de la Casona de Balmoral, la recuperación de la Casona La Tulipana que va a ser nuestro regalo para Fusagasugán en el cumpleaños 430 que también es muy importante y queremos en un proceso de peatonabilización de la carrera sexta que termine con el complejo cultural que va a estar ubicado en la Comuna Norte entonces las inversiones son enormes, van a ser bien importantes porque van a ayudar también a generar más desarrollo en nuestra ciudad y a recuperar ese sentido de pertenencia que nosotros debemos tener entonces vienen varias obras que van a comenzar también los 2 mil millones de todo, se va a pavimentar todo el barrio Camino Real se van a hacer varias obras también con la fuerza de la gente dentro de la ciudad faltan unas por inaugurar entonces va a ser una fuerte estrategia de infraestructura más los mejoramientos de vivienda que tenemos 300 mejoramientos de vivienda aproximadamente que estamos trabajando entonces estamos trabajando desde todos los frentes y bueno, aún así faltan muchas cosas pero estamos hablando con toda la fuerza para hallarlas acá Alcalde, quiero aprovechar para saludar a varias personas que han reaccionado y le han dejado cuestionamientos acá no a manera de reclamo sino para que sirva de sugerencia a su administración quiero primero empezar a saludar a Emperatriz Cruz Fonseca a Rudy Esperanza Daza Criado nuestra colega de CN Noticias también a Edilmer González Ruiz Mireya Rodríguez Jean Solmo Alejandra Reino le manda muchos saludos y por supuesto Nicolás Gómez por acá le dice Edilmer González Ruiz dice estimado alcalde buenas tardes ya se viene recuperando el espacio público muy bueno y además están quedando muy hermosas las casonas de Fusagasugá en el centro sería bueno recuperar la pila que se encuentra entre la carrera sexta con calle 19 ya la estamos recuperando hicimos todo el cambio de luminarias estamos buscando el motor para la pila y yo creo que en los próximos días está funcionando otra pregunta por acá nos dejan alcalde otra sugerencia dice René Cifuentes no dice alcalde ¿por qué su administración no habilita una línea de whatsapp para que enlace todas las redes de apoyo donde la ciudadanía pueda hacer reportes en tiempo real con fotos y videos tal como funcionó hasta el año pasado? pues es que en los grupos de seguridad se llenaron muchos grupos de muchas personas que mandaban cosas irrelevantes que trastocaban entonces lo que estamos haciendo es crear grupos más pequeños con personas que tengan una instrucción mínima con un reglamento no se trata de la señora que quiera mandar aquí lo que quiera que se le quemó el bombillo por ejemplo exactamente sino que sean personas que sean grupos específicamente creados con personas que sepan de seguridad que tengan una instrucción y que sean efectivos por acá Juan Sebastián Beltrán nuestro productor en Noticias Día a Día en Neider Vera nos dice que hay un material que tiene que ver con las veredas con esa megaestructura también para apoyar a las zonas rurales de Fusagasugá es un material que nos hacen llegar de la oficina de comunicaciones de la alcaldía de Fusagasugá donde vamos a mostrar estos espacios que quiere recuperar la administración con la fuerza de la gente y que va a ser un gran alivio para nuestros campesinos y para nuestras veredas y comunidades rurales cada vez que transitamos por las veredas de Fusagasugá nos damos cuenta de las grandes falencias en infraestructura que tenemos desde la campaña durante todo este recorrido nos hemos dado cuenta de algo muy importante hay que cerrar la brecha entre el campo y la ciudad por eso estoy muy contento de anunciarles que hemos gestionado 14 placabuellas todas unidas por un valor de 1.500 millones de pesos por ejemplo esta es una de las vías que se gestionaron 188 metros desde el alto de los eucaliptos a la piedra del diablo esta vía la esperamos inaugurar antes de que finalice el 31 de diciembre pero también hemos gestionado placabuellas en otros sectores de Fusagasugá en la isla que es muy importante también en el placer la trinidad batán bajo sardinas posachoque tres placabuellas en el resguardo Jordán Bajo Bermejal Tierra Negra y la vereda Los Robles quiero darle un agradecimiento muy pero muy especial al señor gobernador Nicolás García al director del IDACO del IQ y también darle un agradecimiento muy especial a los diputados a los concejales a los ediles a los líderes comunales y a todas las personas del gabinete que hicieron parte de esta gestión tan importante a la final de todo esto vamos a beneficiar a muchos campesinos y eso nos llena de mucho orgullo porque es dinero que es necesario y que es importante porque aquí demostramos que esta es la fuerza de la gente Importantes avances de la administración con la fuerza de la gente en cabeza de Jairo Hortúa Villalba el alcalde de todos los fusagas sugueños alcalde importantísimas obras un gran reto para su administración ya próximamente está a punto de cumplir dos años de gestión yo siempre he dicho dos años de gestión con uno donde no se pudieron hacer muchas cosas por temas de pandemia voy a volver a reconocer el trabajo de nuestro banco de alimentos que en tiempos de pandemia también sacó la cara por el pueblo de Fusagasugá todas las administraciones no solo las suyas se vieron imposibilitadas de adelantar muchos procedimientos por el tema de la pandemia en un año normal común y coherente repartimos 5 mil mercados en el año pasado repartimos más o menos 25 mil mercados aproximadamente son cosas que nos obligó 5 veces más es decir ayudamos 5 veces más 25 mil familias hay pobres de jalas que se les dio más de un mercado entonces pueden ser menas pero eso es muy importante pero es un crecimiento del 500% en materia de suministro uno no ve uno no ve pero para una familia un mercado puede significar un alivio enorme y sumamente importante en tiempos de pandemia donde no podemos desconocer decir que en Fusagasugá no se sintieron los efectos sería mentirle a toda nuestra audiencia se sintieron muchísimo los efectos de la pandemia que nosotros los comunicadores sociales también nos tuvimos que abocar a esta tarea de poder ayudar y de poder sumarnos a estas iniciativas que se adelantaban desde las organizaciones no gubernamentales y desde la institución importantísimo que se aclare esto anterior a esta intervención estamos mirando una importante obra que también se apuntala para las comunidades rurales de Fusagasugá importantísimo proyecto alcalde no podemos continuar esta conversación si no hablamos del tema de la salud recientemente usted hizo la entrega de un importante recurso que forma parte de recursos que asigna al gobierno nacional tengo entendido a las administraciones pero que tienen una destinación específica y la administración con la fuerza de la gente dijo esto es necesario y prudente que se le otorgue a esos héroes de bata blanca que nosotros tenemos en Fusagasugá en el hospital San Rafael dos mil trescientos dos mil quinientos treinta y siete millones de pesos importantísimo para mejorar puestos de salud el centro de enfermería la institución el centro de enfermería del hospital San Rafael y también para otros equipamientos de laboratorio elevadores y otras mejoras en el hospital San Rafael importantísimo que le recordemos a Fusagasugá esta importante obra porque el hospital el hospital el que tenemos actualmente no se puede abandonar porque va a haber un hospital y todavía no va a llegar el hospital tiene que seguir funcionando mientras se construye el otro quizás demore no sé unos siete años en tener en tenerse pero un tema muy importante esta plata en Názaro que hicimos un cruce de cuentas depuramos el sistema y nos da como un saldo a favor la mayoría de este saldo se lo damos al hospital para invertir en la remodelación total y dotación de la antigua escuela de enfermería hoy es el centro de atención ambulatoria o primaria que ustedes lo vieron en condiciones realmente deplorables vamos a dejarlo totalmente nuevo y este mismo año van a tener ustedes esa obra y esperemos tener la premisa también de acompañarlo a ver cómo quedan estos puestos de salud el de Novillero y Bosachoque Novillero y Bosachoque totalmente renovados y dotados también laboratorio y elevadores los elevadores del hospital tienen 50 años vamos a dejarlos totalmente repotenciados para que puedan servir y estamos mirando a ver si podemos reunir otra platica a ver si el otro baño ayudamos al tema para el centro de cadáveres del hospital donde se guardan los cadáveres la morgue y también para ver cómo apoyamos la atención primaria en salud o sea la promoción y la prevención que es un verdadero reto para nosotros importante aclararle a la gente por acá estoy buscando rápidamente la explicación saludo a la doctora Pilar Hurtado secretaria de salud del municipio de Fusagasuga también siempre atenta a cada comunicado de noticias día a día nos dice son saldos de cuentas maestras del régimen subsidiado estos recursos la destinación de ese dinero solo puede ser para saneamiento fiscal en el caso del hospital o en el caso de que el hospital lo requiera para riesgo financiero para adecuación de infraestructura de entidades de salud pública y es lo que se está haciendo en la administración adecuación y mejoramiento de las infraestructuras y tuvimos esta también intervención de la doctora en nuestras redes sociales está colgado ese material del gerente del hospital del alcalde hablando de ese importante aporte se viene Fusagasuga en materia de salud proyectos de envergadura que van a hacer posicionar a Fusagasuga como una ciudad también hospitalaria en cuanto al sistema sanitario dos importantes centros de salud fortalecimiento de los puestos de salud pero tenemos alcalde una situación en materia de educación pero antes de pasar a educación otra buena noticia vamos a hacer una nueva sede para la Secretaría de Salud de un edificio nuevo completamente nuevo primero de atención para la gente con un auditorio para educación en temas de salud y con la parte administrativa va a quedar ubicado acá en el parque principal en el lote que está desocupado diagonal a la alcaldía y nos va a ayudar muchísimo ese lugar ya vamos a adjudicar ahorita el 15 de julio adjudicamos estudios y diseños y el objetivo es después de tener los estudios y los diseños comenzar a adjudicar la construcción importantísima importantísima obra porque tiene que establecerse un lugar para la Secretaría de Salud siempre le he dicho la Secretaría de Salud Seguridad y Educación tiene que tener sus establecimientos para brindar un mayor servicio a todo el pueblo fusagasugueño alcalde le decía anterior a esta intervención que en Salud se han propuesto infinidades de proyectos en materia de educación también para fusagasugueño se viene una importante obra que es la nueva sede del Colegio José Celestino Mutis que está funcionando también o se está construyendo en la ciudad de fusagasugueño pero a nivel universitario necesitamos mejoras ¿cómo van esos convenios con las universidades para fusagasugueño? ya firmamos el convenio específico con el Colegio Mayor de Cundinamarca este convenio tiene que ser revisado por el Ministerio de Educación y una vez el Ministerio de Educación le dé la autorización empezamos con la Universidad Colegio Mayor que es una universidad pública de muy buena calidad que va a comenzar a estar en Fusagasugam la siguiente universidad que va más avanzada es la Uniminuto estamos haciendo también un convenio específico y también queremos con esta universidad arrancar estamos en conversaciones también con la Santo Tomás inclusive con la Universidad Nacional también pero por supuesto también hay que fortalecer las universidades que ya están la de Cundinamarca y la Escuela Superior de Administración Pública y bueno estamos en un proceso con el gobernador para ver si hacemos el corredor agrotecnológico y es posible que encontremos tengamos pronto buenas noticias pero todavía no me quiero arriesgar hasta que no lo tengamos y tenemos el SENA unas modernas estructuras en Fusagasugá importantísimos que fueron inauguradas yo como concejal fui ponente y autoricé la construcción de este centro tan importante queremos saludar también al concejal Mejía que también participó en estos proyectos importantísimos creo y estoy seguro que compartió con usted consejo municipal hace un par de años no me atrevería pero usted me puede confirmar en el año 2016 antes fue en el año 2015 2015 compartió con el concejal Gustavo Mejía Medina y también apuntalando importantes procesos alcalde importante como todos los temas que estamos tratando aquí en compañía de estos deliciosos café de Tairona café café local certificado es importante aclarar esto yo aprendí a tomar café en Tairona viví 27 años de mi vida engañado tomando otros líquidos que no eran café certificado pero aprendí en Tairona café en Tairona café aprendí de paz aprendí de cultura aprendí de café aprendí muchas cosas maravillosas envío un saludo a mi amiga Ángela Caicedo que siempre está presta a estas colaboraciones que hacemos de sus instalaciones alcalde hablamos de salud educación otro tema sumamente importante para Fusagasugá la movilidad la movilidad para Fusagasugá es que como que ponerle un poco de mano dura a la movilidad en Fusagasugá no puede ser posible que Fusagasugá teniendo unos espacios tan maravillosos que el esfuerzo del sector privado y del sector público no se vean respetados en el comportamiento ciudadano ahorita nos excusamos muchos ciudadanos en parquearme donde quiera porque no hay policía de tránsito ¿qué vamos a hacer para mejorar esta situación en Fusagasugá? bueno primero es que ojalá no existiera policía para hacer cumplir las normas lamentablemente pues no pudimos liquidar rápido el convenio y eso ha hecho tenido una demora también debido al cambio de la política marco de seguridad que obliga que las policías de tránsito en las ciudades se van a acabar sin embargo el objetivo nuestro en este proceso es crear pronto nuestra policía de tránsito y renovar el convenio por este año para terminar el año con policía de tránsito pero más allá digamos de que haya policía o no hay que hacer varias reflexiones la primera es que la mayoría de los viajes que se hacen actualmente en Fusagasugá son a pie y por eso tenemos que hacer unas grandes inversiones en andenes en nuestra ciudad y eso implica que hagamos un esfuerzo realmente concienzudo o sea que invirtamos en andenes hacemos una calle hacemos el anden y eso no está pasando solo el 20% de la gente de Fusagasugá tiene carro entonces no podemos nosotros desconocer lo que está pasando sino no solo es hacerle vías a los carros sino hacer andenes para la gente y lo otro es que en Fusagasugá nunca antes o sea es la primera vez en pleno siglo XXI que tenemos una ciclovía hicimos una ciclovía alrededor de yo le pongo que eso es un kilómetro y medio un kilómetro 1.3 kilómetros pero el objetivo es llevar esa ciclovía hasta el centro de Fusagasugá también implica un reto también implica una discusión porque muchas personas quizás van a decir pues porque lo hacemos pero es necesario para que la ciudad avance y ese esfuerzo también es parte para la salud de los Fusagasugá entonces eso también es movilidad y también amalgamar estos proyectos con los que vienen de orden nacional y de orden departamental quiero recordarle que en estos mismos espacios acá en Tairona Café y Tardes de Café nosotros tuvimos a la representante por Cundinamarca doctora Betty Zorro y se prometieron para junio ya junio pasó dos glorietas para Fusagasugá una que se iba a ubicar en la entrada de la avenida Las Palmas con Antigua Panamericana y otra en la redoma del Indio o redoma de los Árboles en Fusagasugá es el encuentro entre la Antigua Panamericana y la avenida Manuel Humberto Cárdenas digamos que tal vez no se hizo entender pero el trabajo comienza en este segundo semestre o sea el trabajo este año el objetivo es que se comience y se avance la mayoría de la obra de la glorieta de Las Palmas y el otro semestre que sigue el otro año la glorieta del Indio la representante estaba muy pendiente lo tengo que decir de este tema del tercer carril estamos en unas discusiones y ese ha sido el trabajo que se va a hacer pero también es una muy buena noticia y aparte de eso vienen las otras obras de valorización que son tres obras más destaponamiento de la tercera por aquí por el Bonet con los Robles destaponamiento del Indio con el Porvenir la Salle hacia Santa Teresita importantes obras en materia de movilidad e infraestructura vial que esperemos ver cristalizadas o iniciar su proceso en este segundo semestre de año 2021 porque Fusagasugá se lo merece y por lo menos podemos decirle alcalde que hay voluntad de hacerlo y por supuesto que desde Noticias Día a Día vamos a acompañar todos estos procesos porque todos los procesos que son en beneficio de la ciudadanía de Cundinamarca y de Colombia entera en particular Fusagasugá que es nuestra casa nosotros los vamos a acompañar claro que sí alcalde vamos a hablar de un tema importantísimo creo que es el reto de su administración no puedo irme de esta entrevista en Tardes de Café sin preguntarle sobre el plan de ordenamiento territorial para Fusagasugá es la pregunta ya final ¿cómo va este procedimiento? es el gran reto de la administración con la fuerza de la gente es decir llegó alguien llegó un alcalde que tiene que retomar este proceso este plan de ordenamiento porque Fusagasugá no puede seguir creciendo en la desorganización hay que empezar a organizar y a pensar en Fusagasugá organizada y eso solo se logra con un instrumento el plan de ordenamiento territorial POT 2021 bueno nosotros recibimos un trabajo previo de varias administraciones tomamos lo que creímos que era mejor de cada una de ellas es decir construimos sobre lo construido y esperamos este mismo mes presentarlo a la cara ¿cuáles son los grandes avances los grandes cambios que a su criterio va a tener Fusagasugá con este plan de ordenamiento territorial? el primer gran digamos apuesta es que aumentamos casi 1400 hectáreas en conservación eso es un gran avance el segundo gran avance es que vamos a crear una agrópolis o zona agroindustrial para fomentar toda la agroindustria del sur del país el tercero es que vamos a crear una zona especial para la economía del cuidado para hacer clínicas geriátricos restaurantes gimnasios enfocados en la tercera edad y en el cuidado el cuarto es que vamos a apostarle a una ciudad universitaria el quinto es que vamos a generar un corredor de servicios por toda la vía panamericana que me parece fundamental el sexto es que vamos a crear unas zonas especiales de desarrollo prioritario en economía del cuidado pero también en economía creativa o economía naranja vamos a hacer unas protecciones especiales en el tema de patrimonio que también me parece fundamental vamos a definir la zona de expansión con áreas verdes con vías con malecones vamos a generar unas zonas de recuperación en el centro de Fusagasugá eso queda definido en el POT el POT es un documento el objetivo es que los próximos alcaldes nosotros una parte y los que siguen ejecuten ese POT o sea nuestro compromiso es dejar la visión la materialización de la misma depende también de la ciudadanía de cómo voten ustedes pero depende también de a quién elijan para ser sus representantes para ser sus alcaldes sus autoridades y que comprometan a quienes van a ser los próximos alcaldes o alcaldesas a ejecutar esas obras porque vienen obras por ejemplo solo en alcantarillado y acueducto hay unas obras por 150 mil millones de pesos y eso es mucha plata pero se tiene que hacer son alcantarillas sí pero se tienen que hacer Alcalde una de las cuestiones que nos llama mucho la atención esta entrevista está muy pegada en las redes sociales hay muchos interrogantes por acá pero mientras yo ubico estos cuestionamientos hay algunos que quizás no me dé tiempo pero uno de los cuestionamientos va a haber un mecanismo jurídico para blindar este plan de ordenamiento territorial porque es otra de las situaciones que se presentan como este POT se hizo bajo la gerencia o la administración con la fuerza de la gente quiere venir un nuevo alcalde y lo quiere cambiar y así y en medio de todas estas diferencias que quizás estén marcadas por tintes políticos o por desacuerdos varios va a haber un blindaje de este documento para decir este es el mejor camino este es el mejor estudio hecho para Fusagasugá y que los próximos mandatarios puedan reñirse o ceñirse a ese documento y cumplirlo salvando claro a quien elija el pueblo pero que el mandatario que esté en ese turno pueda seguir construyendo una Fusagasugá en base a ese documento que en procura y en definitiva busca es organizar a la ciudad jardín bueno algo muy importante el POT no es mío no es de Jairo Ortúa el POT es un documento de la ciudad yo tomé todo lo que se ha venido trabajando desde el gobierno del 2007 al 2011 el 2012 al 2015 y el 2016 al 2019 le agregamos algunas cosas unas visiones particulares pero yo creo que en su mayoría representa el anhelo de la ciudad para cambiar la ciudad y en ese sentido pues yo creo que no va a haber mucho problema pero estamos haciéndolo todo bien mucho más de lo que exige la ley estamos haciendo en reuniones hemos hecho se ha socializado mucho entonces ya digamos que creemos que este documento tiene que presentarse se tiene que seguir llevamos dos meses discutiendo ya la propuesta formal pero eso va a cambiar Fusagasugá tenemos que comprometernos como Fusagasugueños de una vez por todas a tomar decisiones pongan el cuidado que nosotros vamos a hacer unas obras de valorización que se debieron haber hecho hace 20 años y que no se hicieron entonces el sector público necesita también gerentes y políticos que se atrevan a tomar decisiones de fondo que no les den miedo importante y concertar con la gente hoy venía hablando de los muros del encanto y estamos concertando con la comunidad a ver como lo podemos hacer de la mejor manera pues con la menor afectación pero eso sí el interés público de ser por encima siempre prima por encima del particular por acá nos dice Deyanire Gómez buenas tardes señor alcalde felicitarlo por su gran labor Dios lo bendiga que bonito es hacer labores para el pueblo bueno en cuanto a la movilidad quisiera pedirle un gran favor y que sea de mutuo acuerdo por supuesto para reducirles la señalización hacer reductores frente a la querencia y el barrio Cotra de Cun con el fin de evitar accidentes y muchas hay muchas personas de la tercera edad en esta zona le damos las gracias y le pedimos esto para por favor evitar accidentes es verdad que sí ayer de hecho estuve visitando a una compañera en esa zona faltan reductores en esa avenida estamos trabajando con la concesión para hacer unos pasos seguros y esperamos hacerlo pronto también dice en movilidad la avenida 22 que llegue hasta la antigua Panamericana un cuestionamiento que le dejamos vamos a hacer estudios y diseños de la 22 dice buenas tardes en las vías de la isla falta alumbrado público buenas tardes hay para las vías de la vereda del Carmen recursos nos preguntan por acá Natsuki May se llama así hay recursos para las vías de la vereda del Carmen para más arriba la parte de arriba inclusive en Batanal vamos a hacer algunas obras en Santa Lucía si no estoy mal pero en el Carmen concretamente no pero igual las obras que se hagan en la parte de abajo pues van a beneficiar a la gente del Carmen dice por aquí Sandro Cepeda en el andén al lado del parque del mirador será importante que cuando uno va por ahí hacia la iglesia de la Sagrada Familia y está lloviendo se hace un fangal hay mucho lodo hay que mejorar esa situación por favor para extenderle la recomendación a Encerfusa gracias dice Jerónimo Pulido Redondo buenas tardes alcalde hay que seguir trabajando con la fuerza de la gente cuente conmigo y cuente también con noticias día a día alcalde quiero aprovechar también públicamente para agradecerle la confianza la receptividad el habernos permitido compartir con usted esta tarde de café hablar de Fusagasugá hablar de lo que se viene para Fusagasugá lo que se hizo y lo que no se hizo en un tiempo determinado pero son trabajos que hay que hacer en coordinación con la ciudadanía y por eso es que esa administración se llama con la fuerza de la gente muchas gracias a ustedes siempre digamos que hay que entender la concepción a veces a los políticos se nos olvida que nosotros estamos aquí por obra y gracia de la ciudadanía les debemos rendir cuentas debemos permanentemente contarles que estamos haciendo entonces estamos primero muy agradecidos por el honor que me han dado como persona y nos han dado como administración de dirigir los destinos de la ciudad y nuestro compromiso real revivimos la valorización vamos a revivir la plusvalía hacerse la actualización catastral vamos a tenemos unos problemas de sectores catastrales vamos a tener un nuevo POT entonces la ciudad va a quedar con unas herramientas muy importantes para generar desarrollo y que recupere el liderazgo en Cundinamarca que es muy muy importante y sobre todo a darle una visión a Fusagasugá muchísimas gracias alcalde nuevamente a todo su equipo de trabajo John Jairo Ortúa Villalba alcalde del municipio de Fusagasugá desde Tairona Café la Casa del Colibrí en la ciudad de Fusagasugá no me puedo despedir sin preguntarle qué tal le parece Tairona segundo aniversario el próximo 20 21 22 y 23 estaremos de aniversario lo invitamos nuevamente y aprovechar de saber de preguntarle qué tal le parece la atención en Tairona hoy lo consentimos alcalde no muy bien demasiado bien es un excelente lugar y un lugar que representa también las tradiciones de nuestra tierra el café el encuentro la oralidad y entonces los invitamos a que vengan acá a que compartan y a que comencemos a querer muchísimo más a nuestra tierra es decir sentirnos orgullosos ninguna persona ninguna ciudad sale adelante si no tiene amor propio y por eso es que en Tairona Café queremos mucho a lo nuestro todos nuestros productos vienen de nuestra tierra y nos manejamos en una cultura de paz alcalde por eso es que esto se llama la Casa del Colibrí la Casa de la Paz un abrazo muchísimas gracias a ustedes que tengan una excelente tarde que Dios les bendiga los invitamos 20, 21, 22 y 23 de julio las celebraciones en Tairona Café la Casa del Colibrí en la ciudad de Fusagasugá saludos también y agradecimientos a todos los trabajadores de este importante lugar ubicado en la calle 7 número 713 de la Ciudad Jardín de Colombia un fuerte abrazo y que Dios les bendiga reúnete con la persona especial en el lugar ideal Tairona Café la Casa del Colibrí en Fusagasugá allí encontrarás café en todas sus presentaciones capuchino expreso americano moca latte y muchos más en estos días de lluvia disfruta de las mejores aguas aromáticas y tés calientes deleítate con la variedad de cocteles con o sin alcohol y disfruta también de sus jugos y batidos naturales son deliciosos en Tairona Café también podrás encontrar tortas y rollitos de canela que son una sensación ubícalos en la calle 7 número 713 del centro de Fusagasugá Tairona Café la Casa del Colibrí es un lugar para soñar de Fusagasugá de Fusagasugá de Fusagasugá de Fusagasugá de Fusagasugá